Ejercer la fuerza solo cuando sea inevitable, velando siempre por la plena vigencia los derechos humanos, con honradez y firmeza, recojo vuestros juramentos para que la ciudadanía se los reconozca o se los demande. Es el juramento de los 81 hombres y mujeres que este día se graduaron del curso de formación policial para policías preventivos de la décima generación. Los 81 cadetes que hoy se gradúan, de los cuales 55 son hombres y 26 mujeres, como comentaba Alejandro, son policías de nueva generación. La gran mayoría tiene escolaridad mínima de bachillerato y tienen entre 19 y 35 años de edad. Dentro de las buenas noticias hay unos que quieren y ya destacan también y son 17 cadetes que cuentan con la licenciatura concluida. En Puebla se forma un cuerpo de fuerza ejemplar, con la capacitación que se da a los uniformados, además de las pruebas de confianza a las que son sometidos para garantizar el compromiso que tienen con la sociedad y se dio la bienvenida a 160 nuevos uniformados que formarán parte de la décimo primera generación. De estos aspirantes, comento, 130 pertenecen al municipio de Puebla y 30 a San Andrés Cholula, como resultado de un convenio de cooperación con este municipio. Aquí estamos ya demostrando esto que queremos venir trabajando desde el primer día, que es que nuestra zona metropolitana comparta los mismos principios, la misma mentalidad, la misma legalidad para todos los que habitan, no solamente el municipio de Puebla, sino toda la zona metropolitana. Los nuevos policías, en voz de Víctor Manuel, reiteraron el compromiso de fortalecer a la institución y poner en práctica lo que aprendieron en la escuela y ser elementos cercanos a las familias poblanas. Los uniformados cumplieron con una formación durante cuatro meses, más de 875 horas de preparación que marca el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado. En materia de profesionalización, cumplieron con la capacitación en protección ciudadana, manejo de armas y vehículos, derechos humanos, sistema penal acusatorio, proximidad social, prevención del delito, entre otras disciplinas. La sangre nueva de la Policía Municipal tiene la convicción de convertirse en una auténtica policía ciudadana, con la capacidad de adaptarse a los vertiginosos cambios que acontecen cotidianamente en nuestro entorno social y que representan un reto constante. Cabe mencionar que el alcalde, en nombre de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, recibió una espada que simboliza la lealtad de los no informados por preservar la seguridad en la capital. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Polas Noticias, Daniel Caro.